Muy buenos días, amigos de Periódico Central. Estamos en vivo desde el Jardín de Niños. Carlo Lorenzini. En donde justamente, bueno, pues, Eduardo Rivera Pérez, candidato por la alcaldía de Puebla, postulado por los partidos de PAMPRI, PRD Compromiso por Puebla, y Pacto Social de Integración, pues, acudió junto con su familia a emitir su voto en esta casilla. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Saltalo! ¡Saltalo! Ahí está el salón.